Almirante Homero Orellano. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, buenos días, gracias por la invitación. A ver, Ministro, 10 países de América Latina están utilizando a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Están México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, y el Ecuador también. Lo viene haciendo pues en la frontera con Colombia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se propone del gobierno? Bueno, que esta lucha que actualmente se realiza sobre los espacios aéreos y marítimos y en el sector fronterizo se amplíe también a las ciudades. ¿Qué es lo que exactamente se propone cuando se habla de que las Fuerzas Armadas deben participar en esta lucha? Bueno, yo creo que es muy importante la introducción que usted hace porque evidentemente hay muchos países que están ocupando las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía. Lo interesante del caso ecuatoriano es que nosotros siempre lo hemos hecho. Nosotros desde hace mucho tiempo en Fuerzas Armadas hemos participado en gobiernos anteriores en lo que se llamaba o se llama los operativos antidelincuenciales. Yo lo creo que el gobierno estamos nosotros fuertemente trabajando es en optimizar este recurso humano, en obtener la mayor eficacia de los operativos, en que el control de armas sea realmente una lucha contra aquel objeto físico con el que se cometen los delitos. Pero hay una cosa, perdón, me interrumpa, es esta diferencia entre la inseguridad ciudadana, el delito común y lo que es esta lucha contra el crimen transnacional. Claro que hay delitos derivados o conexos que afectan a la seguridad ciudadana, pero no es exactamente lo mismo. O sea, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo lo hacen en la frontera. Justamente la FARC es un grupo vinculado al narcotráfico. Sí, el trabajo de frontera es un trabajo realmente de amenazas asimétricas, es un trabajo en el que Fuerzas Armadas directamente están contribuyendo a la seguridad ciudadana. Es evidente, cuando se combate el terrorismo, el contrabando de armas, el contrabando de combustible, cuando se destruyen los sembríos de coca, cuando se destruyen laboratorios, hay un trabajo intenso a favor de la seguridad ciudadana. Pero también en las urbes, con el tema de control de armas, no tenemos que verle al militar con un armamento fuerte a la salida al supermercado. Esa no es la visión que queremos sobre Fuerzas Armadas. El trabajo policial no va a ser sustituido. Es una contribución, pero eficaz, con medición de resultados, con inteligencia policial compartida, con operativos donde la capacidad de Fuerzas Armadas se suma a la capacidad legal de aprehensión que tiene la policía. No más operativos individualizados. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver un grupo de policías, un grupo de militares, en una faena de control de armas, donde la persona que porta armas es detenida, es procesada, es un delito flagrante, y sobre las que el gobierno tiene que hacer un seguimiento, no solamente de cuántos operativos se hicieron, cuántas armas se decomisaron, cuáles son las personas que están detenidas y cuáles de ellas fueron procesadas. Ahora, ministro, pero todo esto, como usted bien lo dijo al inicio, es parte de lo que ha hecho siempre Fuerzas Armadas. Así es. Entonces, cuando el presidente habla, y yo creo que tiene razón, es decir, este es nuestro principal problema, la inseguridad ciudadana, estaría, y así lo entiende todo el mundo, proponiendo algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Porque el control de armas es función específica de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es exactamente lo nuevo en que aportarían, digamos, las Fuerzas Armadas, tanto en la lucha contra la inseguridad ciudadana como contra el crimen organizado? Yo creo que mayores controles, más eficacia, mejores protocolos para operar, capacitación que tiene que llegar de todas las formas a nuestras Fuerzas Armadas. Ellos tienen una capacitación profesional tradicional, y que no necesariamente comportaba en su currícula temas de uso progresivo de la fuerza, temas de saber tratar con el ciudadano, son temas que más bien han sido con énfasis dado en los institutos policiales. De manera que sí es necesario dar esa capacitación, sí es necesario fortalecer estas batallones de policía militar, que los había, pero con un rol distinto, más bien para seguridad de bases. Hoy se están fortaleciendo y nace realmente un esquema de apoyo directo a la policía. Creo que es la eficacia realmente lo que nosotros debemos demandar, si es que se lo quiere poner como nuevo, porque ya no hay país que pueda solamente en hombros de la policía confiar el tema de la seguridad interna, no porque no sea capaz. Definitivamente la delincuencia está organizada transnacionalmente. Hace poco retornamos de UNASUR, en donde se va a crear un Consejo Sudamericano sobre el delito organizado transnacional. De tal manera que en la agenda pública de los países de la región está este tema, sea por narcotráfico, sea por... Ahora, ministro, pero está el tema, desde hace un tiempo, pero por ejemplo, el tema es de que se requieren ciertos esfuerzos específicos. Veamos lo que dijo aquí el excomandante de la FAEL, el general Osvaldo Domínguez, justamente sobre esa preparación de las Fuerzas Armadas. Es necesario, y estamos todos absolutamente claros, del riesgo que existe por cuanto la parte más importante, el marco legal que permitiría el empleo de las armas, de las Fuerzas Armadas en misiones de paz contra la delincuencia, no está muy claramente definido. Y por otro lado, el proceso de adoctrinamiento, el proceso de capacitación, el proceso de entrenamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, debe ser un proceso serio, largo, doctrinariamente, los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a esta tarea, conozcan plenamente cómo realizarla, sus limitaciones, cuáles son los derechos humanos que están por delante, y cuáles son las facultades que ellos tienen para cumplir debidamente su misión. Ahora, esto, por el momento se reduce a la preparación de unos 2.700 soldados, pero las Fuerzas Armadas tienen como 70.000 efectivos, si no me equivoco. 40.000. 40.000, y resulta que eso es lo que, por parte incluso de varios militares profesionales, que están en la Asamblea, como el General Moncayo, el Coronel Cobo, han dicho, bueno, pero hay un proyecto de ley de entidades de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, entonces lo que se dice es, ¿qué es lo nuevo? ¿En qué se va a preparar? ¿Qué parte de las Fuerzas Armadas se va a involucrar en esto? Bueno, este es un esquema progresivo, como bien se ha dicho, tiene que seguir creciendo la cantidad de militares que apoyan el trabajo, pero también tenemos que optimizar el recurso humano, cuando se habla de compartir inteligencia, cuando se habla del trabajo en fronteras, yo creo que esto tiene que ser integral, siempre sobre la base del respeto a los derechos humanos, en eso tenemos que ser muy enfáticos, la preparación tiene que contar con protocolos para patrulla, con corresponsabilidad en estos temas, y optimizar los recursos, definitivamente hay una norma constitucional que lo garantiza, más allá de las modificaciones que pudieran hacerse en la ley, la constitución garantiza un estado de paz, un estado de desarrollo, una seguridad para el ciudadano, y en eso el Estado es el que tiene la prerrogativa de utilizar las entidades de seguridad, llámese en este caso policía con más énfasis, y fuerzas armadas también. Claro, pero ahí también tenemos el otro aspecto, que son los precedentes que ha habido, de casos que vienen arrastrándose desde muchos años, de corrupción, de falta de control, que incluso el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones transjudiciales lo ha señalado, respecto a que la propia policía se investiga, hace poco hubo una patrulla militar que asesinó a tres personas, o sea, hay ciertos abusos, son cosas desporádicas, pero son brotes que le causan preocupación a la ciudadanía. Entonces, respecto a esta preparación, respecto a estos protocolos del uso progresivo de la fuerza, hay una serie de medidas que se deben tomar, pero eso realmente se está implementando, porque lo hizo este gobierno, cuando el señor Yalc era ministro, se estableció directrices al respecto, pero sin embargo, siguen habiendo problemas, entre los más buscados también hubo un policía, hace poco hubo un asalto, donde estaban involucrados también elementos de la policía, entonces, esa es una labor de que según los expertos internacionales, solo se puede desarrollar cuando hayan grupos de control, que del propio gobierno obviamente, pero que no estén involucrados dentro de la misma institución. Sí, de acuerdo, yo creo que esos malos ejemplos, esos desafortunados temas que han habido, motivan a fortalecer dentro de fuerzas armadas, dentro de la policía, lo que se conoce en términos genéricos como asuntos internos, la policía lo debe hacer, fuerzas armadas también, el gobierno jamás esconderá ningún acto, en que haya caído algún miembro de la policía o fuerzas armadas, pero ese es el riesgo también de las entidades del orden, realmente son seres humanos sujetos a presiones, sujetos también a fallar, sujetos a no haber tenido una formación en valores adecuada, y tienen que ser sancionados, y tienen que ser separados de las filas, pero la gran mayoría son buenos ciudadanos, son ciudadanos de uniformes, son ciudadanos que sienten la necesidad de una seguridad por sus propias familias, de manera que estos ejemplos que se citan y que la prensa lo refiere, son estímulos de alguna manera para mejorar, para transparentar, para sancionar, y para ser más duros, aún más enfáticos en derechos humanos, que es una característica fundamental para operar en las ciudades. Ahora, pasemos a otro tema, que es muy importante también sobre esto de la inseguridad, acerca del funcionamiento del sistema integrado de seguridad EQ911, originalmente llamado botón de pánico, el presidente Correa señaló lo siguiente hace poco, veamos. Esto tiene cuatro botones, los cuatro botones lo que hacen es llamar a la policía, pero en el futuro habrá un botón para ambulancia, un botón para bomberos, un botón para rescate, en caso de que esté asaltando una ostería, el dueño tiene esto en el bolsillo, cualquier empleado aprieta esto, enseguida se manda una señal a la UPC más cercana, y se acude al lugar de la emergencia, entonces dirán, y si no hay UPC más cercana, porque es verdad, nos faltan centenas de UPC, nos faltan 17.000 policías para estar en los estándares internacionales, y ya tenemos todo un plan para en los próximos 13 años, tener esos 17.000 policías nuevos, en caso de ser víctimas de un asalto o de un siniestro cualquiera, un paro cardíaco del propietario, incendio, etc., aprietan el botón de pánico, y enseguida acude el recurso necesario. Albirante, ese sistema cuesta más de 200 millones de dólares, es un sistema espectacular, sus instalaciones, pero aquí el problema de fondo es, ¿quién garantiza la capacidad de respuesta de policías, bomberos y la seguridad médica? Si vemos problemas que en los hospitales, vemos problemas que tiene la policía, el presidente habla de tres años, pero claro, parece muy bonito decir, cuando uno aplasta un botón, tiene un enfarte, aparece un médico, lo asaltan y aparece alguien, o tiene una situación y aparecen los bomberos, o un incendio, pero realmente, ¿qué capacidad de respuesta hay en estos momentos? Eso ya comenzó a funcionar. Sí, doctor, es importante aclarar a la ciudadanía que a lo que hace referencia el señor presidente es un esquema paralelo creado por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior, en aquellos barrios, en aquellas ciudadelas donde existen las unidades de policía comunitaria, donde se está implementando estas alarmas que van directamente relacionadas con el domicilio de la persona en el área de influencia. El 911 es un sistema mucho más grande, mucho más universal, digámoslo así, en el sentido de cubrir cantones, cubrir las provincias que ya estamos cubriendo, con la llamada simple de tres dígitos 911. Hoy estamos sirviendo ya a todos los cantones de la provincia del Guaya, Santelena, y a los 22 cantones de la provincia del Cañar y de la Suay. En este momento, doctor, nosotros hemos hecho una invitación a los medios, Ecoavisa todavía no nos ha visitado, está pendiente la invitación, son 1.300 incidentes diarios que atiende el Sistema Integrado de Seguridad de San Morondón. O sea, ¿se reporta o se atiende? Que se atiende, ¿no? 1.300 está descontada a las llamadas falsas, eso está en el tablero electrónico, eso está en estadística, eso está grabado, de los cuales aproximadamente del 65% corresponden a incidentes policiales, donde ha llegado la policía. El porcentaje restante se distribuye entre bomberos y sistemas de salud. Es interesante recoger estas estadísticas que el ciudadano tiene que conocerlas. La policía está en este momento en un promedio de 4.5 minutos de atención. Es muy importante destacarlo esto. Nosotros siempre tenemos a veces estos estereotipos de lentitud, de falta de atención, pero lo que las estadísticas reflejan es realmente muy interesante. Pero en ciertos sectores todavía, digamos, porque está comenzando. En todos los sectores donde está atendiéndose, que son los cantones de las dos provincias, evidentemente la Sierra Central, el Oriente, la Capital de la República, todavía no tenemos constituido el 911. Estamos funcionando con 270 cámaras y seguimos avanzando para las dos provincias y están funcionando más de 160 cámaras en la ciudad de Guayaquil. Este es un trabajo que se avanza porque son kilómetros de fibra óptica de un ancho de banda especial que se coloca para cada cámara. Esto no solamente que es videovigilancia, sino que mejora el Internet, mejora la telefonía celular. Es un inmenso trabajo que está haciendo la CNT en este sentido. O sea, claro, como yo decía, el sistema tecnológicamente es espectacular, pero luego viene la capacidad de respuesta por un lado. Y por otro lado también, está sirviendo esto para planificar porque ahí se ubican cuáles son los sitios más peligrosos, dónde se ubican los delincuentes, dónde hay los problemas con más frecuencia. Eso también debería servir para una planificación de la... Es la verdad, doctor. Eso que usted apunta es muy revelador de que no hubo una planificación. En ese sentido, hay cantones que tienen mucha más capacidad y otros no. La distribución entonces de ambulancias, de cuerpos de bomberos, de las propias unidades de policía comunitaria ha sido muy inequitativo. Esto nos permite cubrir estas necesidades. Hay que hacerlo en el menor tiempo, pero al menos tener tabulado cómo está la distribución en el país. No olvidemos que este es un trabajo que nace desde las emplades con la organización en distritos y circuitos. Y el ideal es que tengamos nosotros por cada subcircuito una unidad de policía comunitaria. Pero este es un trabajo tenaz, es un acumulado de muchos años en que no hemos contado en el país con esta situación. Pero también hay que reconocer que no hay país en Latinoamérica, eso ya lo hemos verificado, que pueda tener un servicio integrado que bajo un solo dígito, el 9-1-3 dígitos, 9-1-1 pueda tener un servicio de emergencia. En eso tenemos que contribuir todos. Hay una fuerte sinergia entre lo estatal y lo local. No hemos hecho diferencias en ello. Hemos invitado a todos los gobiernos locales. Estamos trabajando de la mano en eso porque este es un sistema... Bueno, y también el problema es que si no funciona va a ser un boomerang también contra el gobierno. Porque ahora resulta que este sistema maravilloso se aplasta el botón... No, no lo veamos solamente siempre desde la parte... No, digo yo, en función de que pasen los meses no podemos escribir resultados súbitos. Está funcionando, fíjese usted las estadísticas que le doy, sería, al principio no lo podíamos creer, 1.300 incidentes diarios atendidos. Esto es una cifra, realmente uno se pregunta ¿qué pasaba antes con el ciudadano? ¿Quién lo socorría? Seguramente nadie. Hoy pueden reclamar al 9-1-1, hoy pueden saber qué pasó con su llamada desde que se recibió porque está grabado. De tal manera que el 9-1-1 no solamente produce videovigilancia, produce lo que usted acaba de decir, la necesidad de una respuesta en poco tiempo de bomberos, de policía, de los servicios de salud. Cada unidad tiene un GPS y están controlados satelitalmente. El control a nadie le gusta, pero no puede irse la ambulancia para donde quería, no puede ir a ver temas logísticos cuando tiene que estar en una atención 24-7 todo el tiempo. Y además tienen que haber las ambulancias, tienen que haber los policías y los bomberos. Pero muchas veces estos recursos eran desviados. Hoy ese funcionario sabe que puede ser objeto de una sanción y que además la entidad a la que pertenece tiene que tener al menos siquiera unos dos o tres choferes porque tiene que atender las 24 horas del día y los siete días de la semana de todo el tiempo. ¿Pero qué presupuesto se necesitaría para que esto vaya progresando? Bueno, es justamente los presupuestos que el Estado ha dado por eso es que el presupuesto de salud ha crecido. Hay un programa muy fuerte del Ministerio de Salud que se llama Mi Emergencia que está trayendo ambulancias para aquellos cantones que jamás vieron una ambulancia igual a los... Bueno, todavía no las está trayendo. No, ya están aquí. Ya han llegado el primer lote de ambulancias y se sigue trabajando en ello. Pero también lo importante es cómo se han incorporado las ambulancias de los gobiernos locales inclusive la Cruz Roja ha firmado un convenio con 9-1-1 nosotros tenemos que sumar yo creo que la sinergia institucional entre lo estatal entre lo local inclusive entre aquel segmento privado que desea colaborar en emergencia está abierta. Claro, y eso es lo importante porque inicialmente pues no era así hubo una exclusión y una concentración que realmente resultó perjudicial para todos. Ahora, sobre esto de las exclusiones y de los intereses comunes hay algo que destaca mucho el Ministerio Coordinador a su cargo es lo de la Convemar brevemente para concluir cuáles son las ventajas de la ratificación Bueno doctor, me alegro que este tema usted lo tipifique así un tema en donde realmente la coyuntura política se haya dejado a un lado y se reconozca que estos son temas que hay que enfrentarlos en una visión de Estado el gobierno lo hizo desde un primer instante y hoy tenemos la satisfacción de indicar que la Asamblea merece una felicitación que lo ha hecho el presidente porque se han depuesto actitudes y se ha mirado que este es un tema de país definitivamente la adhesión a la Convemar representa un mito histórico en la vida jurídica marítima del país yo creo que solamente comparable a aquel 18 de agosto del 52 donde 3 países declararon los 200 millas ha debido pasar casi 30 años desde que la Convemar entró en vigor para que el Ecuador deje de ser parte de este 3% de países que no adherían a la Convemar sin mirar sin mirar los beneficios sin mirar que siempre en Santiago en la declaración de Santiago en el 52 ambicionábamos una protección de nuestra riqueza ideológica de nuestras ricas pesquerías hoy la zona económica exclusiva sumada al mar territorial propiamente dicho de 12 millas da una inmensa extensión de 200 millas que justamente la aspiración de aquellos 3 países Perú, Ecuador y Chile desde esa época pero hay algo importante que el pueblo ecuatoriano no conoce y que es nuestro territorio submarino la presencia de la cordillera de Carnegie que desde las Galápagos avanza hacia el continente nos provee esa posibilidad cierta de aplicar artículos de la Convemar e incorporar territorio submarino es como duplicar el territorio nacional en la práctica y para eso obviamente se requerirá la tecnología evidentemente son 197 mil kilómetros cuadrados que se incorporan al territorio nacional donde la armada en su espejo de agua tiene que patrullar tiene que navegar tiene que ejercer presencia que son también territorios submarinos de la mineralogía del futuro donde están sulfitos polimetálicos donde están los de manganero están recursos naturales le agradezco habernos acompañado hoy día